Palma de entrega, sacrificio, sacrificio de mujer Renunciaste a aquella vida, la que pudiste tener Te entregaste al amor, al amor fraternal Y descubriste al Señor en un hermoso rosal Mercedes, madre, Mercedes, mujer Fuiste ejemplo de vida, fuiste más que mujer Mercedes, madre, Mercedes, mujer Fuiste ejemplo de vida, fuiste más que mujer Cambiaste los lujos por un techo y un hogar Llenos de esperanza, llenos de caridad Cada una de tus manos sirvió para abrigar Aquellas que por el frío habían quedado sin hogar Aquellas que la soledad habitó en su corazón Aquellas que en dolor invadieron su vivir Las acogió con cariño, las acogió con amor Formándolas con disciplina, las condujo hacia el Señor Mercedes, madre, Mercedes, mujer Fuiste ejemplo de vida, fuiste más que mujer Mercedes, madre, Mercedes, mujer Fuiste ejemplo de vida, fuiste más que mujer Fuiste ejemplo de vida, fuiste más que mujer Fuiste de vida, fuiste más que mujer